esto es lo que se llama amigos una caminata ecológica dura pero no es suave para llegar aquí al río jamao es un gran esfuerzo pero hay que disfrutarlo la idea de disfrutar de esta caminata para luego disfrutar del agua del sal y de la montaña vamos a seguir esta caminata que no es fácil